Yo me llamo Pablo Díaz, soy profesor de este colegio, del CEU. Doy clase en quinto y yo un poquito animo a la innovación también a mis compañeros. Nada, yo este proyecto que voy a presentar ahora lo he estado poniendo en marcha durante este curso en quinto de primaria. Es un programa piloto, entonces os iré diciendo qué partes son las que están más aseguradas, más firmes y qué otras partes están todavía en proceso de ser revisadas para a final de curso poder también compartir con vosotros todos los beneficios que estoy viendo yo en el aula. El programa se llama Emocionados, es un programa de educación emocional. Y quería empezar con una anécdota, una historia real que me sucedió hace unos meses. Entonces, yo volvía de comer, tengo esa mala costumbre, y llegaba un poquito antes para preparar las clases y empecé a oír un alboroto a lo lejos. Entonces, me pudo la curiosidad, me fui acercando y a medida que me iba acercando, iba distinguiendo voces de niños, muchos niños. A mí me parecían cientos, probablemente no fueran tantos, pero en ese momento me parecieron cientos. Conforme me iba acercándome, empezaba a distinguir palabras como apocalipsis, fin del mundo, niñas gritando. Y cuando llegué, efectivamente eran niños, pues aproximadamente entre terceros, esto de primaria, que estaban totalmente enajenados, fuera de sí. Algunos de ellos señalaban el cielo, a lo lejos se veía venir una nube, una tormenta que se estaba formando, y algunos de ellos habían empezado a gritar que era el apocalipsis y que se iba a acabar el mundo. Esto se contagió a los demás y cuando yo llegué era una imagen verdaderamente kafkiana, o sea, era surrealista. Y lo curioso fue que unos días después, hablando con un compañero profesor de otro colegio, me dijo que ese mismo día había pasado algo similar en su colegio, que ese mismo cúmulo de nubes había provocado una situación parecida en su colegio. ¿Y por qué digo esto? Para que veamos que las emociones condicionan, o sea, la gestión de las emociones, la inteligencia emocional, condiciona cómo vivimos las cosas que nos suceden. En este caso, los niños se habían contagiado realmente de un estado de ansiedad colectivo. De hecho, como somos un colegio religioso, algunos de ellos estaban rezando el Padre Nuestro, el Ave María, porque realmente pensaban que se iba a acabar el mundo. De verdad, fue apoteósico. Bueno, esto es una anécdota, pero es real, sucedió. Pero no sé qué vosotros pensáis si es realmente necesario un programa de educación emocional en la escuela. Muchos profes con los que he tenido la oportunidad de conversar me decían que el tema de educar las emociones quizá no es algo que se deba hacer fuera de las asignaturas, que se puede hacer de forma transversal, en la tutoría, en los recreos, a través de todas las asignaturas. Pero, en mi opinión y por la experiencia que yo he tenido, que puede que no sea la misma que tenéis vosotros, en mi opinión, la educación de las emociones, la educación de la competencia emocional, es algo tan complejo y para mí tan importante, que marca muchas veces incluso el devenir académico y personal de los alumnos y de los adultos también, que debe trabajarse, además, obviamente, de forma transversal, en un programa aparte que, por ejemplo, en nuestro caso, lo estoy haciendo en las tutorías. Es algo que se puede hacer perfectamente en las tutorías porque no lleva más de una hora semanal. Y voy a dar cuatro razones, como han dicho que tengo 20 minutos, voy a intentar ir muy rápido, pasar de puntillas por encima de ellas. Si alguna de ellas no queda claro, después entramos un poquito más en debate y ya está. El contexto social. ¿En qué contexto social crecen los niños que tenemos en la escuela? Pues voy a hablar de cuatro aspectos, podría ser más, pero para mí son los más importantes. O los que en mayor medida me motivaron o propiciaron que yo hiciera este programa. Para empezar, crecemos en un mundo, los niños crecen y nosotros vivimos en un mundo buca. Me imagino que la mayoría habréis oído hablar de este concepto. Nos dice que es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Buca por sus siglas en inglés. Es un término que se acuñó en el ejército norteamericano a finales del siglo pasado y viene a decir básicamente que el mundo que vivimos ha cambiado, está cambiando y lo va a hacer a un ritmo cada vez más vertiginoso. Y eso lo estamos viendo. Las modas pasan, las tecnologías avanzan a una velocidad impresionante, la medicina, todo. La interconexión entre las personas, absolutamente todo, avanza muy deprisa. Un libro que nos puede ayudar y un autor que a mí me ayuda muchísimo el haber leído varios libros suyos es Zygmunt Bauman y un libro que os aconsejo es Sociedad Líquida porque es en lo que se basa para este término de mundo buca. Que al final nos dice eso, que el mundo que vivimos es un mundo volátil, un mundo que se va evaporando a medida que va avanzando y en este mundo incierto es en el que crecen nuestros alumnos. No es el mundo de las generaciones anteriores, es un mundo diferente. Obviamente los niños que tenemos son diferentes a los niños de hace 10, 20, 30 años. Estamos tratando con alumnos de la generación Z, sociológicamente con unas características radicalmente diferentes, incluso de la generación anterior que son los Millennial. Un libro que nos puede ayudar, no me da tiempo a entrar en esto, que además es un tema interesantísimo y muy largo. Un autor que nos puede ayudar a entrar en este concepto es Iñaki Ortega, en su libro Generación Z, que precisamente analiza cuáles son las características de estos alumnos de esta generación Z, nacidos a partir del año 2000. Además, vivimos en un mundo vertiginoso. Los padres tenemos muchísimas ocupaciones, los niños tienen muchísimas ocupaciones, actividades extraescolares y hay poco tiempo para educarles. Y hay muy poco tiempo para pausarnos, muy poco tiempo para hablar de las cosas verdaderamente importantes, muy poco tiempo para la ociosidad, para no hacer nada y aburrirse. De esto se ha hablado largo y tendido. Dos autores que nos pueden ayudar son Caterine Culler, con su libro Educar para el asombro, que todos conoceremos, y otro libro que no es directamente relacionado con la educación, pero sí nos puede ayudar a entender este concepto de mundo vertiginoso y cómo podemos detenernos, que se llama Solitud. Y por último, esta sociedad, todo este cúmulo de circunstancias, nos llevan a tener los alumnos que tenemos. Muchas veces, muchos de los niños que tenemos en clase, pues desgraciadamente no han tenido la oportunidad de recibir la atención que requieren, es decir, atención emocional. Y muchas veces, los padres, pues por incapacidad o por desconocimiento o por lo que sea, compensan esta carencia, ¿cómo? Pues con regalos, con toda la tecnología. De esos niños que tienen exceso de bienes materiales, exceso de exposición, una sobreexposición a las tecnologías, yo me imagino que todos habréis tenido en vuestras clases circunstancias de niños que se enfrentan a situaciones para las que no están preparados. Entonces, hay un libro que yo todavía no he leído, pero he visto muy buenas reseñas, lo tengo pendiente, que se llama Hiperijos. Esta autora tiene otro que es Hiperpadres y que habla precisamente de esto, de qué tipo de niños está generando este tipo de sociedad. Este es el contexto social, avanzo. Pero, ¿qué dice la educación? ¿Cuál es la finalidad? Yo he elegido el informe de UNESCO de 2015, replantear la educación, podía haber elegido cualquier otro de los numerosos que hay, y en este informe se nos dice que la educación debe proteger los cuatro pilares básicos de educación que ya en 1996 había dicho en el informe de Elors, que son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a convivir. Es decir, ya en 1996, hace 22 años, si no me equivoco en el cálculo, se nos decía que teníamos que dar un paso más allá de la mera transmisión de contenidos unidireccional, que tenemos que enseñar a los niños destrezas, habilidades, conocimientos, competencias, aprender a ser, aprender a hacer. Esto nos lo dice el informe de la UNESCO, también la OCDE. Y además este informe dice, la misma importancia hemos de otorgar a la necesidad de enfoques holísticos, es decir, globales, que tengan en cuenta la estrecha interdependencia del bienestar físico e intelectual, así como las interacciones del cerebro emocional, cognitivo, creativo. Es decir, nos está hablando de una educación holística, una educación integral, que yo creo que en todos los colegios que estamos aquí representados está en nuestro propio ideario, del centro. Pero, ¿cuál es el contexto escolar, concretamente en la escuela que viven estos alumnos? Pues, obviamente, tenemos que hablar de fracaso y abandono escolar. Probablemente, en los colegios que estamos aquí representados por la procedencia social de nuestros alumnos, quizá el fracaso y abandono escolar no tiene unas tasas muy altas, pero es una realidad que tenemos en nuestro país que no podemos obviar. También la desafección. Hay varias investigaciones que hablan de que los alumnos tienen un desapego, una desafección hacia la escuela. Lo ven como algo externo, como algo ajeno a su realidad. Y, por último, los casos de bullying. No solo los casos que salen a luz, sino todos aquellos que están latentes, que están escondidos, este bullying silencioso al que se deben enfrentar muchas veces los alumnos. Y, por último, el último pilar en el que me baso para decir que considero necesario este programa de educación emocional, serían los avances que están habiendo en la neurociencia y cómo esto se puede y se está empezando a aplicar a la educación, lo que viene siendo la neuroeducación. He puesto dos autores que quizás son los más conocidos o los que más divulgación al gran público han hecho de este tema, como son Francisco Mora y José Antonio Marina. Y la neuroeducación nos habla de la relación que hay entre la cognición y la emoción. El alumno necesita emocionarse para aprender y las emociones influyen en el aprendizaje. Es decir, un alumno, por inteligente que sea, si está desmotivado, no aprende. Y esto lo vemos cada día en nuestras aulas. Entonces, tenemos que darle herramientas para conocer y gestionar las emociones propias, conocer y gestionar las emociones ajenas. En el caso que estoy presentando, a través de un programa de educación emocional. Voy a pasar el vídeo porque no da tiempo. Como va a estar colgado en el blog, que luego os daré la dirección, podréis sentar y todo lo que pase de puntillas, podréis volver a ello después. Entonces, ¿pero qué es? ¿Qué es Emocionados? Pues es un programa piloto de educación emocional. ¿Cuál es el marco teórico en el que me he basado para este programa? Pues la inteligencia emocional... Hay menciones anteriores, hasta 1920, si no recuerdo mal, pero los primeros que acuñaron el término, aunque son menos conocidos, fueron Mayer y Sálobey en el 1990, y hablaban de que la inteligencia emocional consiste en la habilidad para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos, y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones. Como todos sabemos, fue Daniel Goleman, unos años después, quien retomó este concepto y lo llevó al gran público, con su bestseller e inteligencia emocional. Él, de hecho, lo menciona en su libro, que lo coge de estos autores, y le da una vuelta más. Y lo hace por el contexto X, o porque supo hacerlo, no sé por qué, pero tuvo más éxito y esto lo llevó al gran público. Y desde entonces, la inteligencia emocional está a la orden del día. Bargón también es muy importante en este programa. De hecho, algunos de los cuestionarios que os voy a enseñar después son suyos. Y dice una cosa muy importante, fijaos, dice, la inteligencia emocional es la capacidad de entender y encaminar nuestras emociones para que éstas trabajen para nosotros y no en contra. Por lo tanto, esto está, de hecho, muchos autores dicen que la inteligencia emocional, esto es ampliamente discutible, es más importante que la inteligencia entendida de forma tradicional porque es anterior y trasciende a ella. Es decir, la inteligencia emocional estaría detrás de todas las otras inteligencias y es la que nos permite tomar la decisión correcta. Y el último autor y el más importante, Rafael Vizquerra, español, el más importante porque este pentágono de la competencia emocional es en el que se basan la mayor parte de programas de educación emocional, es el que más dirigido está hacia el ámbito educativo. Margo conceptual, pues tendríamos que diferenciar, para poder entrar en lo que es el programa, entre inteligencia y competencia emocional. Mirad, la inteligencia emocional sería el constructo teórico, no observable, por el que cada autor define de una forma diferente. La competencia emocional sería trasladar esa inteligencia emocional al ámbito práctico, es decir, serían las competencias, las habilidades, los conocimientos, lo observable y, por lo tanto, lo educable. Así pues, la educación emocional sería propiciar o fomentar el desarrollo de estas competencias emocionales, que ahora entraremos a detallar cuáles son. Pero, ¿qué es la emoción? La emoción, y en este programa lo primero que hice fue, esto mismo que estoy haciendo de una forma mucho más dinámica y lúdica con los alumnos, diferenciar entre emoción, sentimiento y estado de ánimo. La emoción, al final, es una reacción, un reflejo psicofisiológico que tiene una duración de tiempo, es decir, una emoción tiene un componente psicológico, tiene un componente fisiológico, hay una segregación de adrenalina o de dopamina, hay sudoración, hay un estado de ansiedad, el corazón se acelera, tiene un componente fisiológico que yo debo conocer y que puedo también controlar, de ahí todos los temas de meditación, etc. y tiene un componente psicológico, es decir, si tiene un componente psicológico se puede trabajar también. Yo, si soy una persona ansiosa, puedo trabajar, ser menos ansioso, puede que siempre tenga esa tendencia, pero se puede trabajar y lo primero que tenemos que hacer es conocer cuáles son esos reflejos, esos mecanismos psicofisiológicos de las emociones. ¿A través de qué metodología? Pues, obviamente, aprendizaje cooperativo, si yo voy a trabajar el manejo de las emociones propias y ajenas, tiene que haber interacción entre los alumnos. El roleplay, las representaciones, son una herramienta poderosísima para trabajar también la inteligencia emocional. A través de las TAC, la tecnología de aprendizaje y conocimiento, aprovechando los recursos que nos ofrecen los iPads, pantallas digitales, formularios, Google, luego lo veremos. Y, obviamente, gamificación, nos lo pasamos genial, están deseando que llegue esta hora porque jugamos y a través de estos juegos aprendemos. ¿Cuál ha sido la implementación? Pues, en agosto o septiembre lleve a cabo la programación y planificación. A partir de octubre hasta mayo se está poniendo en marcha y, a medida que avanza, voy evaluando, voy reajustando actividades, voy viendo qué actividades sobran, qué otras se podrían reforzar. En junio llevaré a cabo el rediseño para el año que viene generalizarlo, ya sea dentro de ese colegio o cualquier otro colegio que quiera aprovecharse de este recurso. ¿Cuáles son los objetivos que me planteé cuando empecé este programa? Básicamente, tres. En primer lugar, propiciar un cambio de cultura educativa hacia una que incluya educación emocional, por lo que he comentado ahora, para mí es básico, porque, además, se percibe en la clase, cuando un alumno no tiene estas competencias emocionales, influye en su rendimiento académico, influye en su relación con los alumnos, influye en su vida y, al final, lo que queremos de nuestros alumnos es que sean felices. Creo que la mayoría, cuando nos presentamos el primer día, decíamos esto, queremos alumnos felices, volvamos a ayudarles. En segundo lugar, potenciar el desarrollo de las competencias emocionales de los alumnos y, en tercer lugar, ofrecer a los alumnos los beneficios derivados de esta educación emocional. Bueno, después, se derivan objetivos específicos de cada uno de estos objetivos generales. Si queréis entrar, lo veis, creo que no es necesario ahora. Y la puesta en marcha del proyecto, esta es la parte importante. A ver, en primer lugar, lleva a cabo un análisis bibliográfico. Hay muchísimo material de investigaciones, tesis, programas, estudios. De hecho, en Redalic sale la friolera de 174.028 documentos con el término educación emocional, que no es poco. Bueno, esto surgió a raíz de un curso que hice online sobre educación emocional. Me interesó muchísimo el tema, que tenía mucho potencial, empecé a investigar. Entonces, como ya he hecho la selección de bibliografía, pues es un trabajo que también os puedo dar hecho. ¿Qué fue lo primero que hice? Una encuesta. Una encuesta de valoración externa a los tutores que habían y estaban dando clase a esos niños para ver la apreciación de esos alumnos por parte de sus profesores. Y si os fijáis, el resultado es bastante preocupante. Este es el pentágono del que os hablaba de Vizquerra, que habla de conciencia emocional, regulación emocional, autonomía, competencia social y competencias de la vida. Pero lo más curioso es que la encuesta pasada a los alumnos era absolutamente dispar, totalmente cerca de este punto. Con lo cual, me dio a entender, como dice Confucio, saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe es el verdadero saber. Es decir, lo primero que tenían que saber los alumnos era que tenían un desconocimiento sobre sus propias emociones para a partir de ahí poder trabajar. Y ese fue el primer trabajo que hice. De hecho, a partir de esta encuesta, bueno, hice unos pretest que se hicieron a principio de curso a los alumnos. Durante este mes haré los posttest y podré comparar el resultado. Ahora no puedo traerlo porque estoy en pleno trabajo con ello. Pasé, estos test son los que mejor adaptados están al nivel de los alumnos de primaria, sobre todo el segundo y tercer ciclo. El inventario de Barón hice, el nuevo costonario de emociones positivas, la escala de autoestima de Rosenberg y este último lo he encontrado recientemente y es el que incluiré en el programa como el primer test que se va a pasar porque creo que es el más completo y el que más refleja la competencia emocional de los alumnos. Después, se llevó a cabo la programación de las actividades. Como veis, están cada una de las competencias con sus micro competencias y en qué actividades se van a trabajar. Esta es la primera previsión que se hizo y durante el curso la he ido adaptando. Pues no sé, hay algunas actividades que tenía prevista para un día que tuvieron que ser en dos porque daba mucho juego a que los niños hablaran. Los niños hablan muchísimo en esto y de hecho muchos días con permiso de la jefa de estudios salgo a las pistas o me voy a... Bueno, aquí tenemos unas instalaciones preciosas como veis. Pues imaginaos aquí en medio de estos jardines con los niños en el suelo hablando sobre cómo ven las emociones o qué es el miedo para ellos. Es algo espectacular, de verdad. Salen cosas muy chulas. Bueno, esto tampoco va a dar tiempo. Ese es el vídeo, digamos, promocional en el que se recoge un poco el inicio del trabajo. ¿Cómo voy de tiempo? Eso es que voy justo, ¿no? ¿Llevo 10 o me faltan 10? Vale. Bueno, después lo veis. No tiene pérdida. ¿Qué hice? Como había muchas actividades que requerían formularios, pasé los formularios a formulario de Google de forma que el propio Google te corrige y te da la puntuación y no tienes que ir pasándolos uno a uno que eso es un trabajo tedioso. También estos formularios os los puedo facilitar si alguien quiere beneficiarse de ello. Entonces, creé un blog en Sites de Google que es el más básico, el más intuitivo y el que menos opciones, pero es que yo no quería más que un repositorio, ¿no? En el que hay vídeos que trabajamos en aula para hacer cineforum, en el que hay formularios de Google, en el que están los cuestionarios de competencia emocional. Está por trimestres y en esta parte donde pone página principal, si pincháis luego, os saldrá para educadores. Ahí están toda la selección de la bibliografía más pertinente para primaria de educación de emociones. Están los formularios pasados a formulario de Google. Hay otros programas de educación emocional de los que también he sacado actividades. Y es el que trabajo con los alumnos. Es decir, cuando el alumno tiene que hacer algún trabajo que requiera entrar a Internet, pues con su iPad o a través de la pizarra digital, entra en el blog y a partir de ahí trabajamos. La evaluación. Pues, obviamente, como en toda evaluación que queramos que sea efectiva, se evalúan las actividades. Tengo una diana de evaluación en la que, después de cada actividad, la voy valorando pues para ver si continúa el año siguiente o se puede obviar o necesita algunas mejoras de tiempo o de material o no he tenido en cuenta tal recurso o que los niños no son capaces de acceder a ese conocimiento. Se evalúa a los alumnos su progreso en la competencia emocional con un pretest y un posttest y, obviamente, se evalúa el proyecto. Lo voy haciendo a lo largo del curso y en junio haré un ajuste y revisión de todos los elementos, actividades, programación, etcétera, para que ya se quede un programa cerrado. ¿Cuál es el beneficio que he encontrado con respecto a otros programas? Porque programas hay muchos y muy bien hechos y desarrollados por pedagogos y por psicólogos. Yo soy profesor lo que pasa que lo que yo he hecho es adaptar estos programas a la realidad concreta que yo he visto en el aula. Por lo tanto, he trabajado lo que yo he percibido que los alumnos necesitaban trabajar. Por lo tanto, una de las cosas que estoy haciendo es incluir al final del proyecto unas actividades extra para poder adaptar en diferentes momentos. Mi objetivo es cerrar este proyecto a final de curso y poder compartirlo con quien lo necesita, quien lo quiera o quien esté dispuesto a embarcarse en esta aventura. Yo considero que la educación emocional en nuestros alumnos es hoy más importante y más necesaria que nunca por todo el contexto social, escolar que os he expuesto al principio. Yo he dedicado un tiempo a este trabajo. Si alguien quiere sumarse, yo estaré encantado. aquí tenéis el blog del proyecto al que podéis acceder de forma libre, abierta y obviamente gratuita y coger el material que necesitéis. Tenéis mi correo y tenéis mi blog también. Si alguien está interesado, se pone en contacto conmigo y vemos cómo le puedo ayudar. Y por mi parte he terminado cumpliendo el tiempo muy bien. Muy bien, ¿no? Gracias.